...estando, el centro, el centro, Cirilo, chupete, gol, gol, gol... Monterrey buscará demostrar este sábado ante León que la victoria que lograron ante Tijuana fue una inyección de ánimo para levantar el vuelo en esta apertura. Rayados visita la fiera en busca de su segunda victoria de este torneo, pero la misión no será nada fácil, ya que el conjunto de Esmeralda no ha conocido la derrota en lo que va de este semestre, al sumar dos victorias y cuatro empates, que lo mantienen como el sexto de la tabla general. La última ocasión que Víctor Manuel Bucetich visitó la cancha en No Camp, regresó a la Sotana del Norte con las manos vacías. Al ser superados dos goles por cero en el torneo de apertura 2012, Monterrey irá por su primera victoria en calidad de visitante en la presente campaña, ya que acumula dos derrotas ante Cruz Azul y Tigres, además del empate ante el Querétaro. Rayados visita León en busca de sumar de a tres, y así olvidarse del irregular inicio de torneo que han tenido, además para salir de la parte baja y escalar posiciones en la tabla general. Carlos Morales, Televisa Deportes, Monterrey.